... al Congreso de la República. Te vemos Lourdes, adelante por favor. Buenos días Cristian, lo prometido es deuda y justamente como te mencionamos hace un rato tenemos aquí con nosotros a la congresista de Fuerza 2011, Cecilia Chacón para preguntarle justamente sobre ese tema de coyuntura que es la interceptación que ha sufrido el congresista Luis Galarreta. Ayer sorprendió no ver a ningún legislador de su bancada, en todo caso durante la conferencia de prensa del parlamentario Galarreta. Bueno, nosotros también nos sorprendió porque no fuimos invitados. La razón habría que preguntárselas a ellos, pero yo lamento realmente que esto esté sucediendo en el Parlamento porque se está violando no solamente los derechos de un congresista sino además del ciudadano Luis Galarreta ya que para ordenar la interceptación telefónica no es suficiente aparecer en una libreta telefónica, tiene que haber una causa y una proporcionalidad con el hecho que se está investigando y en este caso aparecer en una libreta telefónica de un acusado de ninguna manera significa pues que tengan que violar el derecho a la privacidad de tus comunicaciones no solamente por el hecho de ser congresista que es aún más grave, sino también como cualquier ciudadano. Usted justamente señalaba eso, de que no hay proporcionalidad. ¿Quién debe dar las explicaciones del caso o quién es el responsable? Bueno, ya la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura ha abierto una investigación. Yo espero que esta llegue pronto a determinar quiénes son los responsables de este hecho porque se está violando el derecho a la privacidad de las comunicaciones y se está violando el derecho que tiene un congresista también en el tema de la inmunidad. Él no ha sido informado y ha sido chuponeado legalmente, entre comillas. Lamentablemente se hizo una ley para poder, que el Poder Judicial pueda levantar las comunicaciones de cualquier persona que esté bajo sospecha. Eso es algo también que habría que investigar y habría que analizar si efectivamente esta ley tiene que quedar como está o ponerle ciertos candados. Porque todos los ciudadanos peruanos tenemos derecho a nuestra privacidad en comunicaciones. Por lo tanto, creo que es una norma que hay que estudiar muy a fondo. Justamente, ustedes como bancada, como la bancada de Fuerza 2012 van a solicitar la revisión de esta ley o de repente van a pedir que se cite al fiscal de la Nación o al titular del Poder Judicial para darles las explicaciones del caso sobre ese tema. El titular del Poder Judicial tiene mucho que responder definitivamente ante este tema. ¿Qué es lo que se está haciendo con esa facultad que tiene el Poder Judicial para poder interceptar los teléfonos? ¿Se está utilizando efectivamente para hacer investigaciones útiles y necesarias para el gobierno peruano o tal vez útiles y necesarias para algunos grupos? Eso es lo que hay que investigar y hay que revisar. Y por lo tanto, aquí hay muchas personas que tendrían que dar las respuestas pertinentes para que nosotros podamos sacar las conclusiones. Congresista Chacón, muchas gracias por sus palabras. Bueno, Cristian, entonces, escucha la opinión de la Congresista Cecilia Chacón. Ellos también, la Congresista Cecilia Chacón también está solicitando explicaciones del caso por la interceptación sufrida por el legislador Luis Galarrete. Esa es la información, entonces, hasta el momento, desde el Congreso. Rezamos contigo a Estudios. Gracias, Lourdes. Volvemos al Congreso en cualquier momento. Nos enlazamos ahora con Perla Villa 9. Ya se encuentra en San Borja. Enlace telefónico. No.